Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical. Cada día el Señor nos brinda la oportunidad de encontrarnos con Él en la celebración eucarística. Debemos estar siempre unidos a Cristo para recibir el pan de vida eterna. Con aptitud de espíritu nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Música Siempre nos amó el Señor como nadie nos amó. Él nos guía sin cesar por las sendas de la luz. En su pan al compartir nos entrega sin su amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, coman todos de Él. Es mi sangre que doy a beber porque soy la vida, porque soy amor. Oh, Señoras que vivamos en tu amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena de su alegría y su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con todos ustedes. Mis queridos hermanos, bienvenidos a la celebración eucarística. Mis queridos televidentes también, bienvenidos a celebrar la fe en este domingo vigésimo del tiempo ordinario. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a encontrar la riqueza del festín que se brinda cada domingo en la Eucaristía y en la Iglesia en general. Vamos entonces primeramente a cerrar nuestros ojos, a encontrarnos con nuestro propio pecado y entregárselos al Señor, reconociendo ante Dios y ante los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Vamos, con Tikeras gloria de nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasa a los por él amamos. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria Tú eres el cordero que quitas el pecado Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Oremos, oh Dios, que has preparado bienes inefables para los que te aman Infunde tu amor en nuestros corazones Para que amándote en todo y sobre todas las cosas Consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Nos sentamos para escuchar la palabra Esta lectura nos invita a seguir el camino de la prudencia El recibir el cuerpo y sangre de Cristo con buena disposición Nos da la sabiduría para estar atentos a los signos de los tiempos Y vivir conforme al Espíritu Escuchemos Lectura del libro de los proverbios La sabiduría se ha construido su casa plantando siete columnas Ha preparado el banquete Mezclado el vino y puesto la mesa Ha despachado a sus criados Para que lo anuncien en los puntos que dominan la ciudad Los inexpertos que vengan aquí Quiero hablar a los faltos de juicio Venid a comer de mi pan Y a beber el vino que he mezclado Dejad la inexperiencia Y viviréis Seguid el camino de la prudencia Palabra de Dios Que alabamos Señor Gustad y ved que bueno es el Señor Gustad y ved que bueno es el Señor Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Gustad y ved que bueno es el Señor Todos sus santos temed al Señor Porque nada les falta a los que le temen Los ricos empobrecen y pasan hambre Los que buscan al Señor no carecen de nada Gustad y ved que bueno es el Señor Venid hijos, escuchadme Os instruiré en el temor del Señor ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Gustad y ved que bueno es el Señor Guarda tu lengua del mal Tus labios de la falsedad Apártate del mal Obra el bien Busca la paz Y corre tras ella Gustad y ved que bueno es el Señor El apóstol Pablo nos exhorta a estar atentos a lo que quiere el Señor Nos llama a no ser insensatos Y a dejarnos llenar por el Espíritu Santo Escuchemos Escuchemos Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Fijaos bien como andáis No seáis insensatos sino sensatos Aprovechando la ocasión porque vienen días malos Por eso no estéis aturdidos Daos cuenta de lo que el Señor quiere No os emborrachéis con vino que lleva al libertinaje Sino dejaos llenar del Espíritu Recitad alternando salmos, himnos y cánticos inspirados Cantad y tocad con toda el alma para el Señor Dad siempre gracias a Dios Padre por todo En nombre de nuestro Señor Jesucristo Palabra de Dios El que come mi carne y bebe mi sangre Habita en mí y yo en él Dice el Señor El Evangelio de hoy nos muestra un claro mensaje Y es que el cuerpo y la sangre de Cristo Es fuente de vida eterna para quienes lo reciben con buena disposición Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a la gente Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Disputaban los judíos entre sí ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre No tienen vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Habita en mí y yo en él El Padre que vive me ha enviado Y yo vivo por el Padre Del mismo modo El que me come vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo No como el de sus padres que lo comieron y murieron El que come este pan vivirá para siempre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Siéntense mis hermanos Queridos hermanos Hoy hay unas lecturas que son bien bellas La primera lectura Es una lectura que es una impresionante Prefiguración de la vida de la iglesia La iglesia presentaba como un festín Como una fiesta, como un banquete Es el libro de Proverbios Pero en el libro de Proverbios Habla de la sabiduría que ha sido sentada En siete columnas Y en ella se invita a un banquete En el cual se sirve pan y vino Es muy difícil no pensar aquí Que podemos hacer una segunda lectura De esto entendiendo a la iglesia Que está basada en los siete sacramentos Que recibe de Cristo Los siete sacramentos Son los que sostiene la iglesia La iglesia no es portadora de ella misma La iglesia es portadora de Cristo Y es portadora de un tesoro Que es Cristo Jesús Y la gracia de Cristo Que está presente en esos siete sacramentos Eso lo recibimos una vez en el Catecismo Y lo conocemos Son siete los sacramentos Por los cuales Dios actúa De una manera eficaz Pero de manera particular Hay uno Y en esta lectura De la primera lectura Vemos nosotros que invita A comer el pan y beber el vino Y en el banquete De la iglesia Que cada domingo celebra Es precisamente pan y vino Pero no solamente pan y vino El pan que yo les daré Es mi propia carne Y mi bebida Es verdadera bebida Entonces por eso Es la carne y la sangre del Señor Lo que se recibe Claro es presentado En un ambiente de fiesta Pero la fiesta Es dentro del corazón El banquete ocurre En el corazón Uno puede celebrar la Eucaristía En una capillita humilde Y allí está la grandeza Del cielo entero celebrando Y no es menos Que la que se celebra En una supercatedral O en una basílica Como la basílica de la Altagracia Que hoy cumple años De haber sido dedicada Una tremenda basílica Y en esa pequeña capilla El banquete del cielo Es el mismo Por eso está representado aquí Ese banquete Cuando se recibe Se va a la Eucaristía Allí a recibir El cuerpo y la sangre del Señor Este cuerpo Y sangre de Cristo El sacramento de la Eucaristía Tiene particular significación Por encima de los demás sacramentos Es el único En el que está la persona La persona misma De Cristo presente allí En los demás No está la persona De Cristo presente Está la obra de Cristo actuando La gracia de Cristo obrando Cuando yo me bautizo Es Cristo que obra Por el medio del Espíritu Santo Me incorpora a la iglesia Es la acción de Cristo De incorporarme a la iglesia Cuando yo me confieso Es la acción de Cristo Por la gracia del Espíritu Santo De perdonar mis pecados Y así Con todos y cada uno De los sacramentos Menos en el de la Eucaristía Que en el de la Eucaristía Es el mismo que se brinda Es la misma persona de Cristo Que está allí Por eso el que me come Yo habito en él Y él habita en mí Esa comunión particular Porque allí no estamos Recibiendo solamente la gracia Una gracia de Cristo Sino que estamos recibiendo A Cristo mismo Que es la gracia Y estamos recibiéndolo a él En persona Y por esto Este sacramento Así si bien es cierto Que hablamos de los siete sacramentos En la primera lectura No es menos cierto Que el último Digo la última lectura El Evangelio Se centra en la Eucaristía Un misterio Que sobrepase mucho Nuestra capacidad De entenderlo ¿Cómo puede este Darnos a comer su carne? Y él dijo aquí Una palabra importante Para darnos a entender Que Cristo es necesario Para la vida nuestra Si no comen Si no comen Mi carne Y no es mi sangre No tienen vida en ustedes Quiero decir con esto Que es importante entender La necesidad que hay De comulgar De la invitación Que hace Cristo A todo hombre A toda mujer A que reciban Y participen De la comunión Del cuerpo y la sangre Del Señor Entonces Es importante entender esto Jesús en otros momentos También hace esta condición De si no No Por ejemplo A Nicodemo El que no nace De lo alto No puede ver El reino de Dios A los suyos Le dice Quien no toma su cruz Y me sigue No puede ser discípulo mío El utiliza en varias ocasiones Esa fórmula De quien no me ama No guardará mis mandamientos Y así En una y otra ocasión Está diciendo Que separarse de Cristo Es separarse de la fuente Que da vida Y por esto En esas fórmulas De si no No Quiere decir con ello Que sin Cristo No podemos hacer nada No podemos hacer nada Sin Cristo No podemos llevar a cabo Ningún proyecto Que sea capaz De glorificar a Dios Y eso es lo importante Que nosotros tenemos que entender Es hermoso ver Historias de los De los que De los hombres famosos Que se convierten A la iglesia Un protestante famoso Que decía Que Que barbaridad Como me he perdido Tantos años esto Yo creía que los sacramentos Eran un estorbo Entre Cristo y yo Y ahora he descubierto Que no hay tal manpara Ahí lo que está Es Cristo mismo Actuando En medio de estos sacramentos Vemos nosotros Que cuando Un hermano separado No entiende los sacramentos Nosotros tenemos que aprender Invitarlo a que A que se abra A que entienda A que busque ¿Por qué? Porque No queremos decir ahora Que los católicos Son los únicos Que se salvarán Ciertamente No es así Hay otros muchos caminos Por los cuales Puede haber salvación Ahora Este camino El camino de la iglesia Es el camino En el cual Nosotros estamos Seguros De que se nos ofrecen Todas las herramientas Necesarias Para la salvación Este es el camino seguro Sin que No puedan haber otros caminos Que el mismo Jesús Reconoció Pero este es el camino En el que Cristo Jesús Se nos brinda En toda su plenitud Y esa es la riqueza Como dice La Lumen Gentium En el número 14 Dice El que está en la iglesia Está en el cuerpo Pero el que está En la Eucaristía Está en el corazón El que cree El que está En los sacramentos Está en el corazón Mismo de la iglesia Los sacramentos Son el corazón Mismo de la iglesia En el cuerpo Hay mucha gente Hay muchos católicos Que incluso Están en el cuerpo Pero no están en el corazón Porque están En la iglesia Se dicen católicos No practican No viven No se nutren De todo el festín Que tiene la iglesia Para darle Están en el cuerpo Pero no están en el corazón Y sin embargo Hay gente que está Fuera de la iglesia Que no está en la iglesia Que están en el corazón Pero no están en el cuerpo Quiero decir con esto Que están Participando En la fe De Cristo De un modo Que Cristo Jesús Definitivamente Va a obrar en ellos Pero no están En el lugar Específico Que Cristo eligió Su propia iglesia Para depositar en ella Todo el depósito De la fe Y el depósito De la gracia En su plenitud Y esa es la iglesia Y esa es la belleza Yo sueño Con que un día Todos los que creemos En Cristo Podamos encontrarnos Y el lugar Donde podamos encontrarnos Será definitivamente Comiendo su cuerpo Y viviendo su sangre Porque si no comen mi carne Y no deben mi sangre No tienen vida en mí Esa vida plena Esa vida en plenitud Que se recibe A través de la Eucaristía Yo creo que un día Si los hermanos Vinieran Nos acercáramos todos Y pueda Jesús decir Aquel deseo Se cumplió Que todos sean uno Ya son uno Ese día Quizás Tendríamos mucho Que aprender De los hermanos separados Y ellos tendrían Que aprender mucho De nosotros Y en lugar De empobrecernos Con una triste guerra Religiosa Que no hace otra cosa Que debilitar La predicación de Cristo Podríamos encontrar Una gran fuerza En el camino Que todos y cada uno Han hecho Y diciendo Y que tu encontraste En el camino Y tu que encontraste En el camino Lo ponemos aquí Y podríamos ver Un verdadero tesoro Que hasta incluso En el misterio De la separación De un tiempo Podríamos encontrar Una riqueza Porque Dios es capaz De sacar bendición Incluso de las situaciones Que nosotros llamamos Adversas Entonces la belleza Es que la Eucaristía Es el sacramento Que convoca Todo ser humano Al festín de Dios Al banquete eterno Y esa es la Eucaristía La Eucaristía Nos invita a vivir Una vida de fe Unidos en intimidad Con Cristo Y sobre todo No solamente Viviendo Oigan bien No solamente En el cuerpo De la iglesia Sino viviendo Correspondiendo A habernos alimentado El corazón Que son los sacramentos Aquí dice Cuidado como se conducen Ustedes La segunda lectura Está invitando A que no se viva De una manera desordenada A que se entienda Como hay que vivir Como viven los discípulos De Cristo Tenemos que aprender A descubrir La riqueza que hay En el vivir Unidos al Señor La riqueza que hay En la relación con Cristo Una relación vital No es una relación Simplemente De que yo cumplí No vine aquí A decir amén A arrodillarme A decir amén Cuando me dan el cuerpo De Cristo Y me voy por ahí Sino a hacer Una comunión vital De vida De mi vida Y la de Cristo Sea en una sola Como decía San Pablo Que ya no soy yo Quien vive Sino es Cristo Quien vive en mi Eso es su unión vital Es Cristo Entrando en mi vida Para ayudarme a vivir En él Y que sea él El que viva mi vida Porque yo quiero No porque me anula Porque aquí Mucha gente cree Que entonces Se anula la gente Si ya no soy yo Quien vive Sino que es Cristo Entonces Ah pero entonces Eso se llama Eso se llama Una alineación Ahora es Cristo Ahora tú no vives tú No Es que no hay otra manera Mejor en que yo pueda vivir Que no sea Cristo Viviendo en mi Eso es lo que le da A mi vivir Plenitud Cuando es Cristo El que vive en mi Porque es que Es como Un niño Que pide ayuda El niño Hay la historia famosa De este niño Que quería ayudar A la mamá Que estaba Mudando los libros Del primer piso Que tenía en el cuarto Lo estaba mudando Al segundo piso Y uno Y dos Y tres Y el niño Pequeñito Le preguntó Si podía ayudarlo Y es que si Entonces agarró un libro Un par de libros Y no podía subir Por la escalera Entonces dice No puedo Entonces la mamá Lo que hizo No le quitó los libros Lo agarró a él Y lo cargó Él con los libros Y lo cargó hasta arriba Y entonces lo llevó hasta arriba Diciendo Ahora si puedes Y eso es lo que hace Cristo Porque yo quiero llevar los libros Pero es él el que vive ¿Quién es que llevó los libros? ¿La mamá o el hijo? La mamá Pero él quería Y esa vida De la mamá en el hijo Fue la que permitió que subiera Y eso es lo que hace Cristo En mi vida Cuando yo quiero No digo los libros En todo lo que quiero vivir Cuando yo quiero vivir La fidelidad a él ¿Cómo puedo vivirla yo? O sea Si yo le dije a Cristo Cristo déjame solo Vivir la fidelidad a Dios Me deja solo Y no soy fiel Entonces es él Que tiene que cargarme Es él Que tiene que llevarme Es él En él Que tengo que vivir Es él Que tiene que vivir en mí Y entonces sí Ahora sí puedo ser fiel Porque es Cristo fiel En mí Y así en todas y cada una De las facetas de mi vida La relación y unión vital Con Cristo Es la capacidad De vivir la gracia Y la santidad De otra manera No hay santidad De otra manera No hay vida Sin mí No pueden hacer Nada Eso fue lo que dijo Cristo Jesús A sus discípulos En la última cena No pueden hacer nada Cuánta patraña Cuánto nos hemos creído Que somos nosotros El humanismo secular Que pretende darle al hombre Una especie de omnipotencia Que no tiene Esa omnipotencia Que le queremos dar al hombre La encontramos En la funeraria Allí es donde encontramos Toda la omnipotencia Y después en el cementerio ¿Qué haríamos? Si es en nosotros Que tenemos que confiar Por eso dice En el libro de Jeremías Maldito el hombre Que confía en la carne Porque confiar En su propia fuerza No es otra cosa Que vivir para morir Y podrirse Y nada más Es Cristo el único Que saca de las cenizas Y de los restos De los que queda De nuestra existencia Saca un mundo nuevo Y nos ayuda a nosotros A resucitar Esa es una realidad Y mucha gente Nos están vendiendo Mucha mentira Nos están pasando por abajo Mucha mentira El reino de la mentira Está movido En nuestro país es así En el congreso Hay muchas leyes Que se mueven En la oscuridad Y en las tinieblas En los tratos Y en los contratos Y en los convenios Hay mucha oscuridad Y la mayoría Falsas Muchas verdades Que no lo son Nos venden A nivel económico A nivel económico A nivel político A nivel médico A nivel de cualquier índole Nos están diciendo cosas Y nosotros consumiendo cosas Que nos están matando Consumiendo químicos Que nos están matando Aceptando cosas Que están haciendo daño Y así por el estilo Únicamente permitiendo Que se enriquezcan Todos aquellos Que gestionaron Estos planes Que importante Es abrir los ojos Es cierto Que nuestra vida Tiene que entrar En una comunión Con Cristo Y que a eso Tenemos que darle La mayor importancia Pero no es menos cierto Que tenemos que vivir Como hijos de la luz Iluminando el mundo Que nos rodea Con la verdad Con el esplendor De la verdad Porque la verdad Tiene una belleza Y es que tiene luz Y esa luz es Cristo Que es la verdad Yo soy la verdad Camino, verdad y vida Él es el único Que nos puede llevar Por la libertad Porque Él es la verdad Y esa verdad Que es Cristo Nos hace libres Que belleza es cuando Uno busca de verdad Y no simplemente Se traga lo primero que dicen Seamos críticos Mis hermanos Seamos críticos Cuando alguien dice No porque Si nosotros aprobamos el aborto Eso disminuirá La muerte de las madres No se lo crea así No lo compre así Verifique lo primero Y verá que eso Es una falacia Que no se ha demostrado En ningún país del mundo Eso Y muchas otras cosas más Entonces Que no Que cada uno Hay que respetar La orientación Del niño Que tiene el derecho De autogestionar Su sexualidad Independientemente De lo que sepan O que quieran los padres Así habrá un montón De verdad De verdad Es que nos querrán vender Nos querrán vender No querrán vender a nivel político No porque Si votas por este Entonces será todo mejor Si haces esto Todo te hace esto Si consumes esto Será el más destacado del mundo Si haces esto Y así A nosotros ¿Cuánto nos han condicionado? Hay mucha gente A ellos mismos No les interesa Y les molesta La predicación Como es Aquí está Por aquí está La hermana Amparo Medina Que está hablando Claramente Claramente Cerca de situaciones Específicas Que está denunciando Que viene con planes De organismos Que son Están al servicio De intereses De ONGs Que han sido pagadas Y que están siendo Subvencionando El imperio de la mentira Y entonces ahora Ella está siendo Desprestigiada Esos organismos Vienen a decir No, ella no es Ella no es Ella no es lo que Ella dice que es Ella está equivocada Ella es así Y comienzan a sacar Porque los poderosos Tienen una manera Muy interesante De vencer Que es a través Del descrédito Por eso Cuando usted ve Dos políticos Debatiendo Lo único que hacen Es atacarse el uno Al otro No, esto no sirve Esto no sirve Esto no sirve Y además Si tenemos que creerle A los dos ¿Qué hacemos entonces? Ninguno sirve entonces Entonces Si fuera así Entonces Que importante Es encontrar en el banquete De la Eucaristía La fuente Para iluminar nuestra vida Para encontrar El camino a la verdad Y para poder vivir En la verdad Que el Señor nos ayude Para que la vida De la iglesia Nosotros también estemos En el corazón Y en el cuerpo De la iglesia No solamente En uno de los dos Digo Si hay que estar en alguno Es mejor estar en el corazón Pero lo mejor Es estar en el corazón Y en el cuerpo De la iglesia Única manera En que podemos hacer Un camino Que nos pueda llevar A puerto seguro Al puerto de la salvación Al que todos Hacemos llegar Que el Señor nos ayude Y nos fortalezca Durante la celebración De este domingo Amén Nos ponemos de pie Y vamos ahora A presentar al Señor A profesar nuestra fe Unidos a todos Los creyentes del mundo Diciendo Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y la voz De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Reciben la misma Adoración y gloria Y que habló Con los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero La resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Reunidos aquí Para recordar Los beneficios De nuestro Dios Vamos a pedir al Señor Que inspire nuestras oraciones Para que puedan ser Atendidas Por la Iglesia Inmaculada Del Dios Verdadero Extendida por todo el universo Para que recibamos la plenitud del amor de Dios Roguemos al Señor Por los que rigen los destinos de los pueblos Se influyen en la paz del mundo Para que reciban el espíritu de justicia Roguemos al Señor Te rogamos Por los que son víctimas De la debilidad humana Del odio Y de la envidia Y de los innumerables errores del mundo Roguemos al Señor Te rogamos Por los ausentes Y los encarcelados Por los débiles Y oprimidos Y por los justos Que sufren persecución Roguemos al Señor Te rogamos Por los aquí reunidos Y los que participan De la Eucaristía Por la televisión Invoquemos al Señor De la gloria Y roguemos al Señor Te rogamos Por los que reclaman Con fidelidad La palabra de la salvación Roguemos al Señor Te rogamos Que te sean gratos Señor Los deseos de tu iglesia Suplicante Para que tu misericordia Nos conceda Aquello que no podemos esperar Por nuestros propios méritos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pueden sentarse El Señor nos ha reunido Junto a Él El Señor nos ha invitado A estar con Él En su mesa hay amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón En su mesa hay amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón Cuando Señor Tu voz Llega en silencio a mí Y mis hermanos Me hablan de ti Sé que a mi lado Sé que a mi lado Estás Te sientas Junto a mí Acoges mi vida Y mi oración El Señor nos ha reunido Junto a Él Oren mis hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mi de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Amén Acepta Señor Nuestros dones En los que se realiza Un admirable intercambio Para que al ofrecerte Lo que tú nos diste Merezcamos recibirte A ti mismo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo darte gracias Es bueno bendecir Tu nombre Padre Santo Dios de misericordia Y de paz Porque has querido Que tu Hijo Obediente hasta la muerte De cruz Nos precediera En el camino Del retorno a ti Término de toda esperanza humana En la Eucaristía Testamento de su amor Él se hace comida Y bebida espiritual Para alimentarnos De nuestro viaje Hacia la Pascua Eterna Con esta prenda De la resurrección futura En la esperanza Participamos ya De la mesa gloriosa De tu reino Y unidos a los ángeles Y a los santos Proclamamos el himno De tu gloria Diciendo Santo es el Señor Mi Dios Higno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Higno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Hosanna 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 Oh Señor Bendito es el que viene En nombre del Señor Con todos sus santos Cantamos para ti Bendito es el que viene En nombre del Señor En nombre del Señor Con todos sus santos Cantamos para ti Hosanna 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 Oh Señor Padre misericordioso Padre misericordioso Te pedimos humildemente por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Que aceptes y bendigas estos dones Este sacrificio santo y puro Que te ofrecemos Ante todo por tu iglesia santa y católica Para que le concedas la paz La protejas La congregues en unidad Y la gobiernes en el mundo entero Con tu servidor El Papa Francisco Con nuestro arzobispo Nicolás de Jesús Y todos los demás obispos que fieles a la verdad Promueven la fe católica y apostólica Acuérdate Señor Tus hijos Aquí reunidos Cuya fe y entrega Bien conoces Por ellos y todos los suyos Por el perdón de sus pecados Y la salvación que esperan Te ofrecemos Y ellos mismos te ofrecen Este sacrificio de alabanza A ti eterno Dios Vivo y verdadero Reunidos en comunión con toda la iglesia Para celebrar el domingo Díen que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Veneramos la memoria ante todo De la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo Nuestro Dios y Señor La de tu esposo San José De los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago Juan Tomás Y la de todos los santos Por sus méritos y oraciones Concédenos en todo Tu protección Acepto Señor en tu bondad De esta ofrenda de tus siervos Y de toda tu familia santa Ordenen tu paz nuestros días Líbranos de la condenación eterna Y cuéntanos entre tus elegidos Bendice y santifica Padre esta ofrenda Haciéndola perfecta Espiritual Y digna de ti De manera que sea para nosotros Cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo Nuestro Señor El cual La víspera de su pasión Tomó un pan en sus santas Y venerables manos Y elevando los ojos al cielo Hacia ti Dios Padre suyo Todopoderoso Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomáte y coméd Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó este cáliz glorioso En sus santas y venerables manos Dando gracias Te bendijo Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomáte y bebé Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía A Jesús El Señor Al Cordero De Dios Al nombre Sobre todo Todo Nombre Nombre A Jesús El Señor Al Cordero De Dios Al nombre Sobre todo Nombre Mis hermanos y hermanas Aquí el banquete está servido Es Cristo mismo Que se nos dona Su cuerpo y su sangre Presentes en este altar Son el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Nosotros Tus siervos Y todo Tu pueblo santo Al celebrar Este memorial De la muerte gloriosa De Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor De su santa resurrección Del lugar de los muertos Y de su admirable ascensión A los cielos Te ofrecemos Dios de gloria Y majestad De los mismos bienes Que nos has dado El sacrificio puro Inmaculado Y santo Pan de vida eterna Y cáliz De eterna salvación Mira con ojo De bondad De esta ofrenda Y acéptala Como aceptaste Los dones Del justo Abel El sacrificio De Abraham Nuestro padre En la fe Y la oración Pura de tu sumo Sacerdote Melquisedec Te pedimos Dios Todo poderoso Que esta ofrenda Sea llevada A tu presencia Hasta el altar Del cielo Por manos De tu ángel Haz que cuando Recibimos El cuerpo Y la sangre De tu hijo Al participar Aquí de este altar Seamos colmados De gracia Y bendición Acuérdate también Señor De tus hijos Que nos han precedido Con el signo De la fe Y duerme Ya el sueño De la paz A ellos Señor Y a cuantos Descansan En Cristo Concederles el lugar Del consuelo De la luz Y de la paz Y a nosotros Pecadores Siervos Siervos Que confiamos En tu infinita Misericordia Admítenos en la asamblea De los santos Apóstoles Y mártires Juan el Bautista Esteban Matías Bernabé Ignacio Águeda Lucía Y todos los santos Acéptanos Señor En su compañía Siglo Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su vida Enseñanza Juntos ahora Vamos a elevar Nuestra oración Al Padre Con esa bella oración Que Cristo Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Hidados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Y definitiva venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesús Tú dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No miren nuestros pecados Señor Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceda a tu iglesia La paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Mis hermanos y hermanas Que la paz del Señor Que la paz del Señor Este con todos ustedes Dense fraternalmente La paz Dame tu mano hermano Manos amigas Dame tu mano hermano Manos amigas En un caluroso La paz Mi queridos hermanos y hermanas He aquí el Cordero de Dios El verdadero banquete El que quita el pecado del mundo Dichoso nosotros Los invitados a participar De esta mesa No soy un niño De que crees en mi casa Pero una palabra tuya La estará para su mano Cuerpo de sangre Cristo no va a dar para esto Amén Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Jesús Jesús eres tu pan de vida Jesús eres tu pan de amor Jesús eres tu pan de vida Jesús eres tu pan de amor Yo soy el pan de vida Quien lo coma nunca tendrá hambre Y si beben el cáliz de la vida No habrá sed, es mi sangre Jesús eres tu pan de vida Jesús eres tu pan de amor Jesús eres tu pan de vida Jesús eres tu pan de amor El pan que les daré Es mi cuerpo en vida y presente El que come de este pan Vivirá para siempre Jesús eres tu pan de vida Jesús eres tu pan de amor Jesús eres tu pan de vida Jesús eres tu pan de amor Señor te damos gracias en este día Gracias por el banquete que cada domingo nos brindas a través de la Eucaristía Gracias por la Iglesia Gracias porque a pesar de que somos pecadores Los que la componemos Es majestuoso Porque tú eres quien la has edificado Eres tú quien la guía Eres tú quien la alimenta Gracias por cada uno de los sacramentos Que engalanan con la gracia tuya A todos y cada uno de los creyentes Que lo reciben con fe Pero sobre todo Señor Te damos gracias de una manera muy particular Por este admirable sacramento Este sacramento por el cual se nos ha dado La vida misma Y la persona misma tuya Gracias Señor Porque al recibir el pan Recibimos tu carne Y hacemos comunión contigo Y con todos los que reciben este pan En el mundo Ayúdanos Señor Y conduce a todos los creyentes En Cristo A ser conducidos por un solo pastor Una sola fe Un solo bautismo Una sola esperanza A la que todos hemos sido llamados a vivir Gracias de corazón Gracias por este domingo Por este día en que alabamos tu nombre Bendecimos tu gloria Gracias Señor Jesús eres tu pan de vida Jesús eres tu pan de amor Jesús eres tu pan de vida Jesús eres tu pan de amor Oremos Señor después de haber recibido a Cristo en los sacramentos Imploramos de tu misericordia Que transformados en la tierra a su imagen Merezcamos participar un día de su gloria en el cielo Por Jesucristo nuestro Señor Gracias por la presencia de todos aquí Gracias por los televidentes Que participan espiritualmente de esta Eucaristía De domingo que hemos celebrado Que el Señor nos ayude a vivir De esa fe De ese alimento Y nos ayude a ser fieles al Señor Que no seamos nosotros Sino que Cristo Viva en todos y cada uno de nosotros Amén El Señor esté con ustedes Y con su bendición Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Nuestra celebración ha terminado Podemos ir en paz Muchas gracias a Dios Jesús vive en mí No temo al mañana Jesús vive en mí Gozoso estoy Yo sé que Él preparó mi futuro Mi vida vale más ¡Gracias! ¡Gracias!